Buenas, ¿cómo lo vas bien? Espero que esté yendo bien y hoy venía con una sección nueva que es probar los juegos de android. Obviamente siempre va a ser desde un punto de vista de un desarrollador haciendo una pequeña crítica y de ser posible que estén creados en Unity que es el motor que yo utilizo, al que a mí me gusta particularmente. Este juego está hecho precisamente en Unity, es un estilo de juego, se llama Infinity Runner, básicamente es un juego, básicamente no tenemos que ir llevando, bueno vamos a ver, vamos a ver que pasa un poco eso, como todo es un juego desarrollado es un desarrollo indie, es un juego free to play, por lo tanto la forma de ganar dinero del desarrollador es a través de publicidad. En el juego básicamente hay objetos buenos y objetos malos, los objetos buenos nos dan más tiempo y los malos nos quitan tiempo, básicamente morimos cuando el tiempo se termina, entonces es como una competencia, es como una especie de speedrunner, es como un Infinity Runner, básicamente es un juego que se basa en llegar lo más rápido, o sea, llegar lo más lejos posible, bien, es como competir contra nosotros mismos, bien, es un juego que a nivel gráfico está muy bonito, está bastante interesante, es como una estética cartoon, es un 2D con capas, bien, lo cual está bien, el único detalle que yo lo encontré es que no me gusta, se forma un poquito la imagen a pantalla extendida, es el único detalle que yo lo encontré, bien, y el otro detallecito también es que del hecho de que no, eso ya es una opción personal totalmente y es que si tenemos en el medio un carril, la lógica sería que el personaje no se pudiera salir de ese carril, bien, y que fuera fuera de un tubo, lo cual lo haría más difícil, pero podemos salir, nosotros podemos escaparnos de ese carril, pero de última es algo personal, a mí me gusta que de última no es una cuestión de desarrollo, sino que es una cuestión personal, es algo íntimo, ínfimo, bien, el juego en sí mismo está bastante bien, está bastante bien optimizado, por lo menos por lo que yo he visto, está bastante bien optimizado, una jugabilidad sencillita, lo cual está bien, y es un juego entretenido, bien, yo digo, yo jugué, estoy jugando bastante rato, de hecho, grabé dos capturas nada más, están sin audio, para que no me moleste el audio de fondo, mientras estoy grabando, pero, acá vamos a ver el segundo gameplay que hice, bien, segundo gameplay que hice, y acá más o menos ya, en esta parte por ejemplo está el, cómo funciona el juego, la parte de instrucciones, obviamente podemos entrar o no, bien, esto es lo que yo me he fijado con que se deforme un poco, la imagen, un poco, queda un poco extraño eso, pero bueno, eso puede ser un, no sé, esos son detallecitos mínimos, que capaz que a mí, a mi gusto da que es un juego, quizás que es un juego, para mí es un juego que está muy bien, está muy bien logrado, sería un juego de, no de un 10, porque para mí un 10, es un juego que introduce, que es original, bien, cuando es un juego ya, se va a hacer un estilo, o cuando, o cuando, ya he visto algo, un juego parecido antes, no es un 10, ya vendría a ser un 8, seamos al caso, porque ya tiene, le quita ese complemento de ser 100% original, bien, y en este caso a mí el hecho de que haya pequeños detalles, como es el caso del, el hecho de que se deformen algunas partes de los menúes, bien, le quita un poquito de peso, bien, o sea, no es un juego para un 10, pero tampoco es un, o sea, no es un juego para un 10, ya de por sí, pero es un juego, en sí mismo para uno, un 7, vamos a ver el caso, bien, le bajé, o un 7 y medio, le bajé medio puntito por el hecho de que, hay ciertos detallitos de la UI, o sea, lo que es la interfaz de usuario, que no me gusta como quedaron, o sea, que se forman un poco, bien, esa parte, por ejemplo, particularmente, se forma un poco, bien, entonces, eso me, para mí le bajé medio puntito, el juego ya le digo, es muy entretenido, es muy, a ver, es un juego, tenemos en cuenta que es un juego para celular, es un juego casual, bien, entonces, es un juego donde vas a estar jugando en el bondi, o de viaje, bien, en el auto, lo que sea, y es para jugar, es para pasar un poco el rato, es derecha, izquierda, y ya está, y tocar, o sea, vas a la derecha o a la izquierda, bien, no tiene otro movimiento, bien, es lo suficientemente detenido como para pasar un buen rato, bien, y además, bueno, lo bueno que es que, usando la parte de los, los ads, lo que es la parte de los, de los anuncios, es, ganas un poquito de tiempo, porque te dan 10 segundos más, y además, estás ayudando un poco al desarrollador, bien, que al desarrollar, de sí mismo, de algo tienen que vivir, bien, el desarrollador de algo tiene que vivir, en este caso, viven de los anuncios, bien, entonces, los desarrolladores, yo te digo, viven de los anuncios, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ya le digo, si es un juego que a ti te interesa, si te gustas los Infinity Runners, básicamente son juegos, mecánicamente son muy sencillitos, bastante sencillitos, pero tienen algo que, son eso, los juegos muy sencillos tienen algo que es, que al fin y al cabo los termina convirtiendo en adictivos, es que, es tan sencillo, que vos decís, ¿cómo pierdo? Bien, como con algo tan sencillo puedo llegar a perder, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que tiene este tipo de juegos, ¿no? Que siendo una mecánica tan sencilla, digo, ¿cómo perdí? Y seguí jugando, pero ¿cómo perdí de nuevo? Y seguí jugando, ¿no? También hay algo que debe reconocerle, dos, dos, dos grandes reconocimientos que voy a hacerle, uno, a las personas que juegan en móviles, ¿bien? Yo he querido jugar en móviles y es algo que me resulta muy complicado, no me acostumbro a que no haya respuesta en, es decir, en un mando, tanto en un mando como en un teclado, o incluso en un mouse, vos tenés una respuesta, ¿bien? Hay un feedback hacia atrás de la tecla, entonces, en un mouse, en un, en un coso no, en un celular no, en celular vos tocas la pantalla y no hay un feedback, entonces, es como, es muy difícil, a ver, a mí, yo no me llegué a acostumbrar, no me llegué a acostumbrar, es un tipo de control que a mí particularmente no me gusta, ¿bien? Entonces, tengo que reconocerle a las personas que juegan en móviles, debo reconocerles que son unos genios, la verdad que son unos genios, porque no entiendo cómo pueden jugar en eso, ¿bien? No entiendo cómo pueden jugar en un móvil sin un mando, ¿bien? O sin un teclado, ¿bien? Pero bueno, hay gente, yo he visto mucha gente que es muy ducha, es muy hábil jugando con, con un mando, con un, con un celular, capaz que esa misma persona ya hace un teclado y un mouse, y, o un mando y no es tan buena, pero jugando con un, en un celular es muy bueno, de hecho, entonces, eso hay que, primero que nada hay que renunciar, y, primero que no hay que renunciárselos, ¿bien? Son unos cracks, básicamente son unos cracks, ¿bien? Otra cosa que también tengo que reconocerlo, que las personas que desarrollan para móviles, yo, a ver, yo lo principalmente, lo que estoy haciendo, la parte de desarrollo que yo estoy tomando, es para, es para PC, ¿bien? A mí a veces en PC, particularmente, en mi caso se me complica con trabajando con, no con gráficos de alta calidad, ni mucho menos, se me complica que, de hecho, el juego, el juego que yo estoy haciendo, corran fluidamente en mi PC, ¿bien? Porque mi PC, básicamente, no es la gran PC, ni mucho menos, se me complica, ¿bien? Entonces, y hace poco tiempo estoy queriendo, estoy viendo cómo funciona el desarrollo en, 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 para iOS, o para ser, para ser, para ser, para plataformas móviles como iOS y Android, y la verdad que debo reconocerle que las personas que desarrollan, bien, juegos, de una calidad, más o menos buena, decente, y que estén bien optimizados, para Android, la verdad, la verdad que también, debo reconocer que son unos genios, por eso ya lo estuve viendo, y hay muchas cosas, es, a ver, Android tiene muchas limitaciones, en lo que es la parte de iluminación, en lo que es la parte de, a ver, el mismo hacer los controles, hacer los controles para, para Android también es complicado, ¿bien? Y utilizar también todos los elementos que tiene Android, probablemente, que es lo que sería el osciloscopio, perdón, o sea, el movimiento, el mover, es decir, y hacer ese tipo de juegos, a ver, hacer juegos que mecánicamente tiene, y juegos que sean pensados para tamaños tan pequeños, ¿bien? No es lo mismo hacer un juego, como hago yo, por ejemplo, para un monitor de 19 pulgadas, o 17 pulgadas, que para hacerlo para un monitor, en este caso, de 4 pulgadas, no es lo mismo, lo que tenés que hacer, tenés que trabajar con elementos bastante grandes, bastante diferenciados, como para que en tamaños pequeños se vean bien, entonces, particularmente, a esta persona que hizo este juego, yo la respeto muchísimo, le tengo un gran respeto, porque está haciendo algo que yo no, a ver, que yo estoy queriendo hacer, y me estoy dando cuenta que es algo bastante difícil, si, desarrollar para móviles, es bastante difícil, ¿bien? Tenemos que trabajar con, ya digo, este juego, básicamente, es en 2D, no sería tan difícil, pero, por ejemplo, trabajar en 3D, es bastante complicado, y ahí viene, por ejemplo, el otro próximo juego que yo voy a hablar, es la versión móvil, del juego que yo hice hace unos años, hace unos días, perdón, hace unos meses, que era el de juego de Kike JBR, que es True Aventura, ¿bien? Ese es el próximo que voy a reseñar, ¿bien? Ese sí es en 3D, ¿bien? Y no me quedaría descender demasiado en el juego, ¿bien? Con este video, el juego se llama, a ver si, si tengo para acá, me llamo el juego, se llama Kriken Fish, ¿bien? Kriken Fish Beta, está en el App Store, ¿bien? Está para descargar en el App Store, es un juego free to play totalmente, obviamente, es, tiene para, tiene lo que sería micropagos, microtransacciones internamente, que es, no microtransacciones, sino publicidad, ¿bien? Entonces, es un juego que yo se lo recomiendo mucho, bastante, a ver, está, está, es un juego, no es jugaría sencilla, ¿bien? Pero adictiva, ¿bien? Porque al fin y al cabo es eso, es movimiento lateral solamente, un desplazamiento lateral, y poca cosa más, se va sumando, restando, restando puntos, a medida que vas avanzando, la gracia es que, yo le digo, la primera vez que jugué el juego, creo que gané 400 puntos o algo así, bastante mal, y ya la última vez que lo he jugado, que no llego, nunca llego a los 4 o 5 minutos, estaba por encima de los 1000 puntos, lo cual está, está, estaría bien, lo cual está bien, es un juego, ya le digo, es un juego mecánicamente muy sencillo, pero, es entretenido, es para pasar, es un juego que para pasar el rato está muy bueno, ¿bien? Si tenés un celular, y sabés jugar a un celular, es, derecha, izquierda, nada más, y, bueno, en esta casa yo solamente lo estoy grabando en PC, pero, es un juego que, para móviles, la verdad, está muy interesante, ¿bien? Ya le digo, es un juego que, si yo le doy una puntuación, y estoy siendo, y estoy siendo malo, porque es la verdad, estoy siendo malo, le tengo que dar un 7,5, ¿bien? Me parece un juego muy bueno, pero el hecho de que no sea, no sea un juego original, no sea conceptualmente no sea original, a mi punto de ver le baja un poco la puntuación, pero igualmente me parece que un 7,5, está bien, un 7,5 es un aprobado, o un super aprobado, ¿bien? Y ahora sí, hasta la próxima.